Evangelio de Mateo, capítulo 4 Di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo Escrito está No sólo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate abajo Porque escrito está A sus ángeles mandará acerca de ti Y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo Todo esto te daré Si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él sólo servirás El diablo entonces le dejó Y he aquí Vinieron ángeles Y le servían Cuando Jesús oyó Que Juan estaba preso Volvió a Galilea Y dejando a Nazaret Y dejando a Nazaret Vino y habitó en Capernaum Ciudad marítima En la región de Sabulón Y de Neftalí Para que se cumpliese Lo dicho por el profeta Isaías Cuando dijo Tierra de Sabulón Y tierra de Neftalí Camino del mar Al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles El pueblo asentado en tinieblas Vio gran luz Y a los asentados en región de sombra de muerte Luz les resplandeció Desde entonces Comenzó Jesús a predicar Y a decir Arrepentíos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Andando Jesús Junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón Llamado Pedro Y Andrés su hermano Que echaban la red en el mar Porque eran pescadores Y les dijo Venid en pos de mí Y os haré Pescadores de hombres Ellos entonces Dejando al instante Las redes Le siguieron Pasando de allí Vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo Y Juan su hermano En la barca con Zebedeo su padre Que remendaban sus redes Y los llamó Y ellos Dejando al instante La barca y a su padre Le siguieron Y recorrió Jesús Toda Galilea Enseñando en las sinagogas De ellos Y predicando el evangelio Del reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Y se difundió su fama Por toda Siria Y le trajeron Todos los que tenían Dolencias Los afligidos Por diversas enfermedades Y tormentos Los endemoniados Lunáticos Y paralíticos Y los sanó Y le siguió Mucha gente De Galilea De Decapolis De Jerusalén De Judea Y del otro lado Del Jordán De Spiritano De 2021 De峙 De convince De Allez DeНет De outbreaks Gracias.